El diputado Alejandro Santana Tranchini es nuestro entrevistado de hoy. Él pertenece a la Renovación Nacional y representa el Distrito 58 de la provincia de Chiloé y Palena, décima región de Los Lagos. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Un poquito difónico, pero bien. No, se lo entiende bien. Diputado, me gustaría que partiera contándonos en qué consiste el Plan Chiloé y cuál es su opinión respecto a él. El Plan Chiloé es un proyecto que se generó en el año 2006 producto de la caída del puente sobre el canal de Chacao. Un proyecto que su valor estimado era alrededor de mil millones de dólares y que el gobierno de la expresidenta Bachelet determinó que era muy caro y, en consecuencia, había que reformular un plan de conectividad y a ese plan se le fueron agregando otros focos de desarrollo como salud, educación, en fin. Es un proyecto que incorpora 125 subproyectos, podríamos decir, ¿cierto? Y de los cuales, lamentablemente, en materia de inversión, a la fecha, tiene solo un 19% de avance. Y terminarlo de aquí al 2014, que era el horizonte que tenía el Plan Chiloé, es imposible. Y eso es un elemento y son factores, ¿cierto? Que nos preocupa mucho a todos quienes vivimos y convivimos con Chiloé, producto de que hoy día se requeriría de recursos equivalentes a todo lo que se ha gastado durante los últimos cuatro años, en los próximos cuatro, para poder terminar cierto Plan Chiloé. Y, en consecuencia, yo creo que fue un plan generado sin planificación en materia de financiamiento, sino que fue la sumatoria de necesidades puntuales de cada uno de los gobiernos comunales, representado por su alcalde, y que hoy día nos tiene, ¿cierto?, con una desesperanza tremenda. Yo, la verdad, quiero decir que siempre supimos que el Plan Chiloé tenía un nivel de atraso muy importante, pero no nos imaginábamos, ¿cierto?, que al tener la información ya de cierre al mes de marzo, ese nivel de atraso iba a tener el efecto que hoy día tiene y que obviamente va a generar que este gobierno tenga iniciativas, se ponga creativo, busque canales de financiamiento, que a mi juicio tiene que ser por la vía de las concesiones, con el objeto de poder acortar el horizonte, que si nosotros lo proyectamos en el tiempo, se debiera terminar recién el 2025, ¿ya?, pero es que es improcedente, debido a que el 2025 se va a requerir de otras necesidades de inversión y desarrollo en la provincia, en consecuencia de esto hay que acortarlo al más breve plazo posible, y por eso ya nos hemos reunido con las distintas autoridades del nuevo gobierno, con el objeto de que se ponga mano a la obra, porque el Plan Chiloé, como dije, es un proyecto que va a mejorar si la calidad de vida, sobre todo la gente más aislada. Le quiero comentar un tema muy al margen, que el Plan Chiloé considera la electrificación de 22 islas de Chiloé, donde viven miles de familias y que obviamente tienen un problema de equidad y de igualdad tremenda, sobre todo los niños que hoy día tienen acceso a la educación, porque ya sabemos que los niños viven con una dinámica del internet, de la tecnología, en fin, pero hay un porcentaje de la población de Chiloé que no tiene acceso a eso, porque no tienen electrificación, como no tienen agua potable, como no tienen acceso a una conectividad que les permita hacerse parte del desarrollo de este país. Por eso es que nosotros los chilotes siempre hemos dicho, Chiloé es el patio trasero de este país y generalmente uno en el patio trasero deja lo que no se quiere mostrar y la parte de adelante, el jardín, las plantas, no sé, es lo que generalmente uno ve. Y yo entré en la política con esa condición y yo diría que como chilote fue lo que me motivó, cierto, de experimentar en este mundo de la política. Diputado, entre sus comunas también está Chaitén. Bien, entonces me gustaría pedirle que le contara a la gente en qué están hoy día los chaiteninos. Bueno, Chaitén hace poco tiempo cumplió dos años de que entró en erupción el volcán. Hay miles de familias desplazadas. Ellos vivieron a través de un subsidio, que fue una política de asistencialismo que aplicó el gobierno anterior, con el objeto de que la gente, cierto, pudiera salir, evacuarla, muchos de ellos de manera involuntaria. Y hoy día tenemos una situación de incertidumbre en la cual la reubicación de Chaitén ya no se sabe ni está claro dónde se va a hacer. El gobierno anterior había definido un proyecto en Santa Bárbara que está como a 11, 12 kilómetros al norte de Chaitén. Y la verdad es que cuando uno ve el número de personas que van a ingresar nuevamente a Chaitén, uno ve las potencialidades que tienen el desarrollo turístico. Yo, a mi juicio, y yo creo que gran parte de la autoridad de este gobierno están de acuerdo que no es viable ese proyecto. Por lo tanto, debiéramos hacer que renazca Chaitén en la quinta parte norte, donde los estudios científicos dicen que no habría riesgo de material piroplástico y no habría riesgo, digamos, de vida, ya que ante un evento catastrófico de la naturaleza, ya sea originada por el volcán o por lluvia, de todo el material que quedó en la parte alta de la cordillera que pudiera afectar a la comuna. Pero siento, y es lamentable que uno hable tan en negativo, pero también el problema de Chaitén es un tema no resuelto, es un tema donde miles de personas viven en base a la incertidumbre, no se les focalizó, o el gobierno no focalizó sus esfuerzos en materia de decirle a las personas en estos dos años, mire, este es su horizonte, estas son las alternativas, cómo los vamos a reposicionar, cómo los vamos a reconvertir laboralmente. Mucha gente, cierto, trabajaba en la agricultura o trabajaba en la pesca. Esa gente, cierto, hoy día está brazos cruzados, se le ha terminado un subsidio que es inviable de poder seguir pagando, ya que en promedio son 500 mil pesos y que se van deduciendo a medida que la gente accede a créditos, perdón, a subsidios de la vivienda, en fin. Pero que de una u otra manera su problema de largo plazo o su vida de largo plazo no está resuelta. Y es por eso que también es un gran tema, cierto, que este gobierno va a tener que resolver en el mayor plazo posible porque es fundamental con las oportunidades que traiga Chaitén porque yo siento que Chaitén como comuna tiene una tremenda fortaleza en materia de turismo. De hecho, el turismo en este verano aumentó considerablemente con el turismo, cierto, o el promedio turístico que traía en los años anteriores. Y por lo tanto creo que ese es el foco a desarrollar y por eso es que todos quienes quieran volver a Chaitén inmediatamente hay que empoderarlos en esa oportunidad. Y sobre todo porque la quinta parte norte de Chaitén, o sea, la última quinta parte, cierto, tiene una infraestructura hotelera, tiene una infraestructura que permitiría, cierto, no hacer grandes inversiones. Y la gente que quiera reubicarse, quiera vivir ahí, puede hacerlo de ahí hacia el norte. De hecho, la semana pasada ya se aplicó en un 100% lo que es la ley Chaitén en lo que dice relación a la compra de bienes raíces. Ya la ministra de Bienes Nacional estuvo allá, se hicieron las primeras operaciones a través del conservador de bienes raíces y en consecuencia la gente ya hoy día puede optar en vender y reconstruir, en vender o quedarse definitivamente en el lugar que hoy día está desplazado. Pero la pena que uno tiene es porque es una población no muy importante para este país. La problemática es absolutamente marginal a la problemática que tiene Chile con el terremoto del 27 de febrero. Pero imagínense, dos años y todavía su situación no está resuelta. Así que gracias a Dios podríamos decir como país que la cantidad de personas que afectó Bocat Chaitén no fue el 1.200.000 personas que afectó este terremoto hace dos meses atrás. Pero Chaitén, y como lo vemos nosotros, tiene una gran oportunidad. El tema es que las políticas públicas tienen que ser firmes, tienen que ser consensuadas con la comunidad y tienen que ser transparentes porque muchas veces la comunidad toma posiciones sin tener toda la información al respecto de lo que implica o lo que implicó el volcán Chaitén. Entonces yo creo que eso también ha influido o ha afectado muy fuertemente en que exista un sector de la población que haya tomado banderas de lucha y que hoy día obviamente esté en una condición de casi como país en guerra en esa zona porque así vive la gente, sin agua, sin luz. ¿Y qué hace el alcalde de Chaitén? ¿Dónde vive, por ejemplo? El alcalde de Chaitén vive en la zona de Palena. Él se distribuye en Chefutalifú, él tiene casa en Chaitén, obviamente no la habita por lo que tengo entendido, pero él ha tratado de hacer los esfuerzos de generar normalidad, que los servicios públicos funcionen relativamente ahí en Chaitén. De hecho, el nuevo gobernador ya ha definido con el intendente y con el gobierno de que cada 15 días van a funcionar en Chaitén los servicios más importantes públicos para poder proveer ciertos servicios a la población, porque Chaitén no es solo el Chaitén urbano, el Chaitén tiene un porcentaje importante de la población como la Isla de Sertores, Ayacara, el Amarillo, en fin, también requieren y necesitan de que los servicios públicos funcionen, porque si no ellos se tienen que desplazar a largas distancias. Por ejemplo, en el tema de la Isla de Sertores ellos se desplazan a Quinchado, que es una isla que está en la provincia de Chiloé para el tema médico. Lo que ha hecho es que dentro del sistema médico, dentro del sistema público de salud, que todos sabemos que no funcionó muy bien, haya aumentado la demanda y en consecuencia haya empeorado servicios para quienes viven en Quinchado. Pero diputado, ¿quién tiene que dar la decisión de que se dé la luz y el agua? El gobierno, el gobierno tiene que dar esa instrucción y nosotros le hemos pedido a través del intendente, hemos conversado con el ministro interior, de hecho yo he hablado con el presidente Viñera, con el objeto de que de verdad le demos soluciones, porque a nuestro juicio es inconstitucional, que exista gente que quiere vivir ahí, que quiere asumir su propio riesgo, que quiere no perder su patrimonio, porque el proyecto Chaitén, ¿qué dice? Nosotros vamos a pasar subsidios, vamos a compensar lo perdido. Pero hay gente que no tenía condiciones de emprendimiento, tenía un capital invertido, con una dinámica empresarial importante y con proyecciones de desarrollo. Entonces, ellos requieren que se les provean de esos insumos básicos y eso es función y determinación del gobierno. Porque tengo entendido que ya se hizo en Santa Bárbara una comisaría. Sí, se hizo, de hecho hay una pista de aterrizaje de emergencia que es parte del camino que existe ahí, pero por eso es una iniciativa, esos containers que se desarrollaron para poder satisfacer esos espacios, son transitorios, pero si usted me pregunta, ¿tiene utilidad o no tiene utilidad? La verdad no tiene utilidad. Es un proyecto que demandaría un costo estimado de sobre los 500 millones de dólares para que viva el 30 o el 40% como máximo de la población que vivía en el Chaitén antes de la erupción del volcán. No tiene ninguna justificación. Por una parte, la zona de Santa Bárbara es una playa abierta, por lo tanto lo que es la infraestructura portuaria tendría que mantenerse prácticamente en la zona que está hoy día. Ahí, en el tema de Chaitén, también hay que señalar la catástrofe que generó dentro del pueblo no es por el tema del volcán, es por un tema, ¿cierto?, que los sedimentos, todo lo que cayó, no se encauzó en el río Blanco, lo que hubiera impedido, ¿cierto?, de que ese material se desplazara por la comuna. Yo creo que no se hicieron acciones preventivas. Yo no era diputado en esa época, pero sí trabajaba con la gente de Palena y Chiloé porque tengo una fundación que ha trabajado por una buena cantidad de años, ¿cierto?, con la gente más humilde de esa zona y sí tuve participación en opinar, en decir, pero ¿por qué no colocan, cierto?, un par de maquinaria, coloquen un barco, ¿cierto?, no sé, a un kilómetro, dos kilómetros de la playa, utilicen ciertos helicópteros por si hay que salir de emergencia, pero coloquen las protecciones del río Blanco porque eso va a permitir que el Chaitén no sufra lo que en definitiva sufrió. Y hoy día la pérdida es mucho mayor y se pudo prevenir y en definitiva el remedio, como dices, salió mucho más caro que la enfermedad. Pasemos al tema de la salud, diputado, porque se supo que usted había tenido unas reuniones con el ministro de Salud, Jaime Mañaliz. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la salud pública, de hecho ayer estuvimos en la sesión en el Congreso de Santiago, la Comisión de Salud, donde vimos que hay un pequeño déficit de 75 mil millones de pesos en la salud hospitalaria de este país, el sistema público, que al 31 de marzo, que tuvo un crecimiento de casi 14 mil millones comparado a diciembre, que la deuda histórica es la más alta desde el año 97, de que hay medición, por lo menos en el informe que tuvimos conocimiento. Y lo más lamentable es que cuando uno mira el estado de resultado o el estado de gestión del FONASA, muestra que si el FONASA no tuviera recursos complementarios de emergencia permanente, el déficit de aquí a fin de año superaría los 250 mil millones de pesos. ¿Y su región? ¿Y mi región? Bueno, nuestra región tiene hoy día un proyecto que nos garantizó el ministro Mañaliz, que son la normalización de cuatro hospitales de las comunas extremas, Ancú, Quellón, que está la más grande y la tercera en población, Keilen y Kemchi. Y contarles que la salud en Chiloé, si el sistema público en Chile es malo, en Chiloé no existe. Porque yo se lo digo bien claro, hay más de 5.000 viajes de emergencia que salen de la isla a Puerto Mono, al norte, porque no existen ni los especialistas ni la tecnología, ¿ya? con el objeto de poder atender enfermedades de alta complejidad y muchas veces situaciones de emergencia donde hay riesgo vital y se estima que entre el 1.5 y 2% de la población fallece en el camino. En consecuencia, hay un tema de salud pública y también de garantías constitucionales al enfermo que obviamente no se cumplen. Entonces, hoy día, ¿qué hace? Es necesario y yo creo que este gobierno por fin ha entendido de que la rentabilidad social de los proyectos de un gobierno no solamente pueden ser medidos por el flujo presente, sino que hay que medirlo sobre el flujo futuro, ¿ya? De decir cuántas prestaciones podemos aumentar si nosotros tenemos tecnología, tenemos especialistas. Chiloé se han hecho algunos proyectos que a nuestro juicio en una primera etapa se constituyeron en elefantes blancos pero huecos adentro, ¿ya? Y que también no lograron cubrir esta demanda creciente porque tenemos una población que hoy día está envejeciendo, tenemos un número de enfermedades que a la antigua como se dice antes como que eran poco conocidas o no eran tratables, por lo tanto no requerían de prestación médica y por otro lado porque la medicina pública en Chiloé no solamente tiene un problema de cobertura sino que también tiene un problema de conectividad, cómo llegar a los centros hospitalarios y es por eso que junto al ministro Mañalich y que de acuerdo a los antecedentes que nos entregaban los vecinos nos dijeron que era primera vez que un ministro en una isla que se llama Piado que está al interior de otra isla que es la comuna Quinchado a ver un Cefam que obviamente como modelo y como hay que reconocer que es bueno y que más aún esa estructura inmobiliaria uno lo puede utilizar también para generar otros servicios a la comunidad como a generar un proyecto de alfabetismo porque tenemos una población con un índice de alfabetismo importante poder integrar a la comunidad a los sectores de menor edad para poder hacer actividades propias de aprendizaje aprovechar que esos Cefam tienen tecnología o tienen conectividad a internet hacer cursos de capacitación por fin por lo tanto el modelo es súper útil pero hay que ramificarlo hay que multiplicarlo no puede ser una aguja en un pajar sino que tiene que ser tiene que tener un efecto multiplicado y yo siento que cuando las autoridades que toman la decisión las que en definitiva aplican las políticas públicas como en este caso el Ministro de Salud es importante que vayan a las religiones es importante que se sensibilicen es importante que vean cómo vive la gente porque así priorizan los proyectos y obviamente ese matiz de rentabilidad social en algunos casos pensando en el futuro pueden quedar en el segundo lugar Diputado es bastante caótico el panorama que nos ha dado de su región me gustaría que nos dijeran qué cosas buenas qué cosas funcionan bien ellas qué cosas funcionan bien Chiloé Chiloé tiene una riqueza patrimonial cultural gastronómica que puede ser un diamante en bruto en materia de una industria sin chimenea como es el turismo si Chiloé tuviera inversión capacitación nadie en Chile incluido la provincia de Yanquivo lograría competir estamos avanzando ya se está haciendo un aeródromo cierto nuevo que es parte del proyecto del plan Chiloé que tiene un 60% de avance en materia de lo que es la inversión yo dije que era un 19% como concepto general este tiene una gran etapa de avance y obviamente esto tiene que ir complementado a tener dentro de la ruta de los proveedores de transporte aéreo que lleguen allá eso va a permitir que el turista extranjero el de mayor poder adquisitivo que busca un turismo el ecoturismo el turismo de aventura lo tenga Chiloé la verdad que mire nosotros hemos hecho una proyección que al año 2025 2030 el 30-40% de la población de Chiloé podría vivir del turismo pero se requiere ahora en los próximos 5 años generar una iniciativa legislativa de políticas públicas de este gobierno para poder atraer inversión extranjera y por qué inversión extranjera no es que la inversión nacional no sea importante de hecho en Chiloé había un proyecto y digo había porque se pusieron tres torres que era un casino ya en Castro pero ese proyecto si no tiene no tiene tráfico aéreo si no tiene buenas carreteras el consumidor va a ser el habitante de la misma provincia en definitiva no vamos a agregar un gran flujo turístico pero lo que yo quería decir en términos reales yo creo que Chiloé tiene una riqueza muy importante alto nivel de competitividad y nuestra gente nuestros antepasados fueron capaces de hacer casas que hoy día tienen reconocimiento internacional en materia de arquitectura tenemos muchas iglesias que son patrimonio de la humanidad la gente antigua era capaz de trasladar todos sus bienes e insumos a través de boste sin ser ingenieros navales en consecuencia hay una inteligencia emocional hay una materia gris muy importante sobre todo la gente la esnebuyiche que son representativos en algunos sectores de Chiloé pero que no tienen los espacios la cultura las tradiciones tienen que tener este reconocimiento lo hemos hablado también con la gente de cultura lo hemos hablado con la gente de educación con los objetos que prioricen este proyecto y Chiloé no es que todo sea malo yo no quiero dar esa visión yo lo que estoy diciendo es que Chiloé lamentablemente porque representa menos del 1% de la población en los últimos 20 años no fue desarrollándose de acuerdo a como se ha desarrollado el resto del país y indicadores son muy claros tenemos una tasa de salario que está un 30% por debajo del salario promedio del país tenemos una escolaridad que en enseñanza superior que es la mitad del promedio que tiene este país porque no ha habido inversión pública en un centro universitario que esperamos que se haga ahora porque hay una demanda de jóvenes que salen a Puerto Montt o al norte a estudiar a universidades tradicionales y privadas y que si nosotros tuviéramos esa cobertura en Chiloé primero que todo podrían estudiar más gente que muchos no lo hacen porque su papá no tiene el poder adquisitivo y segundo podríamos tener una mayor integración familiar porque muchos de los que estamos aquí presentes seguramente vivimos con nuestro bueno yo no porque yo me separé de mi papá a los 19 años porque me tuve que venir a estudiar a Santiago pero en general los hijos se van de sus casas a los 24 25 años en consecuencia uno vive 6 7 años menos con sus padres producto de que no se ha logrado esa cobertura quizás en mi época cuando yo tenía mi edad era normal que había que salir pero no ahora cuando en los últimos 25 años la industria del salmón se constituyó una fuente generadora hora de mucho empleo que podemos discutir si el empleo era de calidad o no calidad una industria que lamentablemente los gobiernos anteriores no regularon y lo que hizo que reventara y que generara hoy día una alta crisis en materia de cesantía por eso estamos viendo el terremoto del salmón pero que no y eso demuestra que Chiloé a pesar de que ha tenido bondades que ha aportado cierto producto interno bruto a este país a la economía en materia tributaria en fin no se le ha reituado en bienestar social principalmente a la gente más humilde porque por último el que tiene 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 la condición tiene las oportunidades puede salir puede ir al médico particular a Puerto Mona Santiago en fin pero no nos olvidemos que tenemos un índice de pobreza un índice de ruralidad muy importante en la provincia y lamentablemente no se ha visto de esa manera en los últimos años o yo diría en la historia para no ser tan preciso y no hacer una crítica puntual a los gobiernos de izquierda que existieron hasta marzo de este año entonces yo creo que Chiloé y por eso y ese es nuestro desafío Chiloé va a tener universidad va a tener universidad y vamos a tener más niños estudiando vamos a mejorar nuestras condiciones salariales en consecuencia por más capacitación y educación formal y vamos a tener un fortalecimiento en el emprendimiento que eso es muy importante allá existen posibilidades de emprender ya lo que yo decía si nosotros traemos cadenas o cadenas internacionales de inversión en turismo los servicios complementarios al turismo lo dan principalmente la gente local se ve en cualquier parte del mundo que es así y por otro lado si nosotros traemos un Meliá un Ibero Star que no solamente están en el Caribe sino que están en África en Asia ellos generan lo que se llama la demanda autónoma porque si alguien entra a un hotel en Asia y quiere ir del ecoturismo y si dentro de la cadena existe Chiloé lo más probable que se la puedan ofrecer como un punto de visita Diputado me gustaría llevarlo a las últimas elecciones parlamentarias porque usted le ganó en la elección al diputado al diputado de ese entonces Udi Claudio Alvarado me gustaría preguntarle si esto ha tenido alguna consecuencia para usted en lo personal ¿consecuencia de qué tipo? no sé política con la UDI hasta el día de hoy yo no lo he sentido y espero que así no sea porque la verdad que estamos en un país democrático la gente opta la verdad que yo tuve una competencia dura obviamente que esto era en una primera etapa quizás se veía como David Goliat pero el resultado mostró que yo gané con una amplia mayoría tuve una de las principales votaciones en el país de los diputados de centro derecha la verdad que mi diferencia con Alvarado fue astronómica le gané por muchas por muchos votos y por muchas y por en términos de tasa no solamente le gané a Alvarado sino que también le gané al otro diputado de la concertación y eso yo se lo agradezco al corazón a la gente y yo siento ¿sabe por qué? gané de esa manera porque ¿el exdiputado Alvarado era de la zona también? sí él era de la zona y yo también soy de la zona a pesar de que vivió mucho tiempo en Santiago pero tengo mi casa en un lago muy bonito que se llama Taragüín que está al sur de Chonche pero lo que yo le quiero decir yo creo que la política hay que transformarla derechamente hay que cambiarla yo creo que hay que hablar menos y hacer más yo lo que traté de hacer en los últimos años cuando tomé la decisión de ser diputado y conversado esto con Carlos Larraín que es el presidente de mi partido y también con el actual presidente Sebastián Piñera fue hacer un trabajo distinto con la gente la gente ya está aburrida del asistencialismo está aburrida que el diputado llegue con la camiseta con la pelota con la copa y que no exista ningún otro valor adicional a la actividad social ahí yo creo que marcamos la diferencia yo quiero preguntarle ¿cómo cree usted que va a poder influir para que todo esto que me ha dicho que funciona a medias o no funciona cambie porque a lo mejor las autoridades regionales en este minuto van a estar más de acuerdo ¿cómo ve que se puede producir ese cambio? con convicción con sentimiento y humanizando la política si no lo logramos tenemos que irnos para la casa es así de simple para mí la política no es una opción de vida como muchos también es una experiencia de vida yo creo que ahí hay una brecha gigante digamos en su objetivo el hecho que dije que Magno Alic esté en las islas estamos generando sensibilidad y vamos a llevar a toda la autoridad la próxima semana va a estar en ministro de obra pública criticado porque se ha tratado de decir que por la reasignación presupuestaria el plan Chilo no se va a cumplir y podríamos tener toda la plata del mundo y el plan Chilo tampoco se va a cumplir en el 2014 sino un problema de plata ¿la reconstrucción? el tema la reconstrucción entonces hoy día el ala de izquierda dice no mira sabes que como el gobierno de Piñera está resignando recursos por la reconstrucción y se olvidan de que hubo un terremoto ¿cierto? el plan Chilo no se va a terminar y eso no es así por lo tanto le hemos pedido al ministro que vaya que se civilice que recobra los caminos los proyectos que no están terminados yo creo que esa es una de las fórmulas la obligación de este gobierno es hacer las cosas bien la obligación de este gobierno es preocuparse de la salud rural la obligación de este gobierno es preocuparse de la educación rural porque ahí vive mucha gente no solo en Chiloé sino que en distintas y principalmente en las zonas extremas de este país la obligación de este gobierno es preocuparse de la equidad social y la equidad y la igualdad de oportunidades existe si y solo si hay oportunidades en la educación porque si usted logró estudiar versus otro que no logró estudiar al acceso laboral no existe igualdad eso es imposible y eso no se tapa con asistencialismo el asistencialismo en definitiva no supera no resuelve la pobreza yo creo que este gobierno tiene que entender que hay dos tipos de pobres la gran mayoría de los pobres son aspiracionales me explico uno puede entrar a una casa pobre pero ordenada calefaccionada con los hijos estudiando ese es un pobre aspiracional versus otro pobre que lamentablemente muchas veces son víctimas el flagelo de la droga el alcohol por la falta de oportunidades y a ellos hay que tratarlos bien y empoderarlos pero de otra fórmula pero no nos podemos olvidar de eso la única manera de que este país sea desarrollado es por el crecimiento económico y ese crecimiento económico tiene que estar en función al empoderamiento a la capacitación y a la educación la inversión en las personas es el proyecto futuro de este gobierno y si se pierde ese foco y si pierde ese horizonte no tenemos como dice por ahí alguien ninguna posibilidad de éxito entonces yo creo que nuestro esfuerzo será eso mire yo he visto en estos dos meses que yo he diputado se habla mucho yo dije yo fui le pedí pero al final como decimos los chilotes ni una papa pelada en definitiva yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar con la gente ir a los sectores mire yo he estado como parlamentario en Islas donde también me decían hito histórico nunca había llegado un parlamentario elegido o electo habernos posterior a una elección esa es la forma de cambiar las cosas de entender que uno tiene que barrer hacia adentro y donde nosotros tenemos que preocuparnos muchas veces donde hay menos gente porque donde hay menos gente están los mayores problemas porque donde hay más gente por esta cuestión electoral por esta cuestión donde hay más gente hay más votos y en consecuencia donde yo tengo que meter mi recurso ya nos desplegamos pero hay un tema la gente de Chile es muy inteligente y la gente de Chile perdonando la distancia creo que es mucho más aún y la gente observa la gente ve como la gente hoy día ya también ve los canales internacionales de televisión hay gente que tiene acceso a internet los niños hoy día están desarrollando una inteligencia o están desarrollando su inteligencia de una manera muy distinta por eso hubo un triunfo y muy importante del actual presidente Piñera en Chiloé con casi un 60% promedio por eso yo estuve saqué una alta votación porque yo creo que nosotros nos dedicamos a trabajar y en lo particular junto a mi familia a mi mujer y a quienes creyeron en mí a un grupo cierto de profesionales de gente de esfuerzo a generar un cambio importante en Chiloé y obviamente que me obliga me compromete y por eso creo que a la política para hacer esos cambios hay que ponerle corazón hay que ponerle sentimientos y eso muchas veces es una variable que está por sobre los intereses de un político diputado no sé si usted sabe pero estas entrevistas forman parte de la historia político-legislativa de nuestro país van a quedar en unos archivos son filmadas en alta resolución entonces me gustaría pedirle para finalizar que usted le explicara a la gente como un empresario exitoso decide de repente entrar en política a ver yo creo que que el tema de la política para mí dice relación directa al lugar donde nací donde me crié donde tengo mi familia y donde y yo le quiero contar yo por el lado de mi padre pertenezco a una familia rural a un sector que cuando yo era chico no había ni luz ni agua ni camino y era mi abuelo y por el lado de mi madre que mi abuelo viene de Argentina Italia Argentina por lo tanto tengo una combinación ¿cierto? ahí media extraña pero yo me acuerdo de mi niñez cuando no había diferencias sociales cuando éramos amigos del más platudo como se dice hasta el más pobre y todos jugábamos juntos entonces tengo una visión de mi infancia muy distinta yo tuve oportunidades logré estudiar no siendo muy hábil pero logré estudiar logré salir adelante formar una familia tener éxito el éxito que dicen mucho ¿qué es el éxito? el éxito laboral es tener una buena pega ganar relativamente bien tener a sus hijos en buen colegio eso es lo que generalmente miden por el éxito pero lo más importante yo creo que el éxito mío se dio en función al esfuerzo y en función a la familia porque yo me acuerdo cuando me casé con una manito adelante y otra atrás y logramos con mi mujer salir y siendo emprendedores también muchas veces y tener suerte porque en esto también es importante la suerte y que Dios a uno le ayude entonces esto es la política porque veo que la historia que había cuando yo era joven ya hace 22 25 años atrás cuando yo salí de Chiloé o un poco más ¿ya? en muchos casos no ha cambiado y quienes han tenido la responsabilidad de hacer que cambie esto era un gobierno que estuvo por 20 años eran parlamentarios que iban por 20 años y por consecuencia en algún minuto dijimos o dije cuando me invitó Sebastián a participar en política voy a tomar este desafío porque hay que generar un cambio porque no es posible que yo creo que todos tenemos nuestra oportunidad y todos tenemos que hacer todo lo que y yo creo que todos tienen buenas intenciones eso que quede claro yo aquí no voy haciendo ningún juicio valor yo creo que todos hacen su mejor esfuerzo pero si siento que la política también tiene que tener algo de empresa algo del mundo privado en una pega cuando a uno le ponen metas y desafíos no los cumplen los echan y dicen venga 8 que la verdad que lo haga bien y esperemos lograr el objetivo en política no pasa eso hay gente que puede estar 20, 24, 80 años atrás y cuando uno mira los indicadores sociales del sector que representa no mejoran a otros si mejoran y consecuencia yo creo que hoy día la comunidad está siendo mucho más crítica y en definitiva está diciendo a ver pero que se ha hecho y si no se ha hecho nada cambia en el equipo entonces yo estoy a la política no por un tema de plata no por un tema de poder subirme un avión o como muchas veces creen o hacer o no sé estar en primera fila en alguna parte yo estoy en la cuestión porque soy un agradecido a la vida le agradezco a Dios lo que me ha dado y quiero ayudar a mi tierra a mi isla donde yo nací donde me crié donde jugué y tengo los recuerdos más lindos de mi vida y lo cual yo me siento orgulloso de representarlos como diputados y si a mí me hubieran ofrecido ser diputado en otro lugar distinto a Chiloé obviamente que nunca hubiera accedido a la política porque en esta decisión como dije no hay un tema político 100% hay un tema personal hay un tema de pertenencia así que y yo me quiero permitirme las palabras pedirme que estoy súper agradecido del cariño yo sé poco de política tengo que reconocerlo hablábamos hace ratito la ramificación del Estado la terminología que aplican aquí los parlamentarios los reglamentos en fin son cosas que quizás las vamos a aprender con el tiempo y después nos vamos a volver pero creo que el trabajo y el cariño que uno ha recibido la gente la verdad que me ha gratificado mucho y eso ha sido una sorpresa muy positiva para mí y estoy contento y Dios quiera que la salud nos acompañe en el tiempo que yo sea parlamentario que en ningún caso creo que voy a ser parlamentario ni por 20 ni por 16 años yo creo que un parlamentario no debería acceder más de tres periodos un diputado como máximo lo haga bien o lo haga mal para darle espacio porque la política también dice yo trabajo para que la gente tenga oportunidades y yo creo que el primer ejemplo lo tenemos que dar al momento que gente joven o otra gente con nueva idea con más fuerza también diga yo quiero representar a Mila porque ganarle un parlamentario en ejercicio es difícil o ganarle a un alcalde es difícil es muy difícil sobre todo cuando entra alguien que es nuevo y no es conocido por la gente así que hay un gran desafío yo espero que este gobierno lo haga bien ese es el compromiso yo soy un parlamentario de gobierno pero por sobre todo soy un parlamentario que representa a la gente de Chiloé y espero que el gobierno se porte a la altura se porte bien con los chilotes porque si no obviamente que mis prioridades van a ser siempre trabajar por nuestra gente diputada Santana lo felicitamos por su entusiasmo le deseamos que le vaya muy bien y muchas gracias por haber venido bueno muchas gracias un saludo muy cariñoso a todos que le vaya muy cariñoso 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 que le vaya muy cariñoso